Tú sabes, yo te llevo allí a la fiscalía. Tú tienes maíz, ¿a ti te duele a los cuartos de tu hija? Es que tú no vas a cocinar nada, mami. Yo tengo mucha hambre. Tú comes más con una masa morra, muchacha. Bueno, Choco, yo comparto contigo, ahora tú tienes que compartir conmigo. Oh, Cristina, ¿eh? ¿Y que tú estás cuidando a la niña? ¿Con quién la dejaste la niña? Oye, güey, güey. ¿Dónde la dejaste la niña? Persiga la custodia de esa niña. Esa niña pasa demasiado tiempo sola. ¿Y la hija? ¿Tú ya estás con su papá? Estás en peligro. Mira la amiguita que tú tienes, eso dice todo ya. Mira la amiguita que tú tienes, eso dice todo. Ella no sale de la casa sin permiso, lo más lejos que viene es aquí. Que no le pase nada a la niña. Los errores se pagan caros. Y el tuyo, tú lo vas a pagar. Gracias. Gracias. Gracias.